Pepe y yo estamos, Pepe está licenciado en Psicología por la Universidad de Valencia y yo estoy doctorada en Psicología por la Universidad de El Salvador. Ambos hemos elegido caminar el camino de la investigación en el área de la psicología de la comunicación entre medio nos enamoramos, entre medio nos casamos, hacemos consultorios juntos, trabajamos otra vez, pareja, familia, todo lo que tiene que ver con comunicación y al final decidimos empezar a plasmar toda esta experiencia que venía siendo muy rica, muy linda y empezamos a escribir en el estilo de lo que nos va a decir, nuestros libros dicen Pepe y Marta, Pepe y Marta. Entonces vamos desarrollando todo lo que tiene que ver con el gran conflicto que significa tenerse de acuerdo con el gran conflicto que significa descubrir la comunicación, porque la comunicación hay que descubrirla es un sistema muy especial que tiene que ver con aprender a escuchar, no aprender a contestar. Cuando uno simplemente contesta, uno corta y limita ese proceso maravilloso que es tejer una conversación cuando uno teje una conversación, uno se acerca a algo que es muy parecido al éxtasis, cuando uno encuentra el modo de llevar al otro darse a conocer, además de darse a conocer, intentar aprender a escuchar y aprender a escuchar ellos otros fenómenos muy particulares y muy poco usados en nuestra cultura. De modo que nuestro trabajo ya va en su tercera edición, la canción Ser Felicio Tener Razón, intentando abrir la comunicación, en este caso como hablar de la comunicación, en este caso como hablar de la comunicación. Se nota que me pasa miedo el micrófono. Y si yo se lo devuelvo, no lo tiene. Sí, es algo que parece sencillo, porque todos los días nos encontramos con la necesidad de convivir, de compartir, de comunicar. Lo que sucede es que en este planteamiento de la comunicación, y por eso nosotros abordamos el tema esta vez desde la ecología de la comunicación, no hay comunicación si no empezamos con nosotros mismos, a saber comunicarnos con nosotros, saber qué nos pasa, saber qué necesitamos, qué nos gusta, qué es lo que no nos gusta. Ahora, da la impresión de que nuestra cultura, más que da la impresión, está más que demostrado que la cultura empieza, la educación empieza desde el no preocuparse dejando de lado, quiero decir, abordando lo fundamental que son las necesidades biológicas y emocionales. A partir de ahí, no presta atención a si necesitamos o no necesitamos. Va a ser la mamá, desde su propia intuición, la que siempre diga que necesita el bebé o que no necesita el bebé. Que necesita que le hace bien o que no le hace bien. Va a ir todo el rato traduciendo qué es lo importante y qué no es lo importante para el bebé. Gracias a lo cual, aseguramos un crecimiento saludable, pero al mismo tiempo, claro, pagamos un precio de que la comunicación deja de ser de empezar con nosotros mismos. La comunicación empieza con el afuera. Y evidentemente, en el paso del tiempo, nos encontramos con que elegimos satisfacer a los demás y no sabemos lo que es darnos el gusto a nosotros mismos. Tuvo una inspiración.